hola qué tal de nuevo amigos de youtube soy super y hoy aquí estamos con un nuevo unboxing un unboxing que me ha llegado hoy por correo de la tienda game no ha tenido más narices que comprarlo online ya que en tiendas era imposible conseguirlo en ninguna tienda ningún centro comercial en ningún sitio y bueno después de esperarlo un par de días que lo que ha tardado en llegar la verdad es que no ha tardado mucho aquí lo tengo un juego 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 molón vamos a ver si esto se abre por aquí que tiene como una pestañita y parece que por aquí se va a abrir fácil y sí se abre por aquí vamos allá es un juego de playstation vita gracias por comprar en game disfrútenlo lo pone ahí y vamos a ver qué es lo que viene aquí dentro para empezar viene bueno pues el recibo de lo que ha costado gastos de envío gratis gastos de reembolso porque lo he comprado contra reembolso entonces si cobran gastos de reembolso y el coste del juego más luego el iva y tal 37 con 47 no es mucho es un juego de vita y por aquí lo tenemos que es un juego anime y ya no tenemos nada más aquí dentro algo que sí que he hecho en falta de otros un boxing que he visto todos en inglés ninguno en castellano he visto es que con el juego comprar es la edición especial la coleccionista o la edición básica te daban una lámina que era como digamos una lámina grande con tres personajes del juego y era como lo gráfico bueno lo gráfico lo movías y el fondo brillaba y eso venía dentro de una bolsita que la abrías y aparte venía también un cromo un cromo tamaño cromo normal pequeño en el que había pues no sé cuál era de estas dos chicas y era también brillante molaba un montón y esperaba que me lo dieran en otros países pues lo han dado con la edición que sea como os digo pero aquí en españa es que no he visto el unboxing de este juego en español ni español de latinoamérica o sea no no lo he visto en habla hispana vamos así que nada que chulo está este juego vamos a abrirlo no me voy a enrollar más a ver si no necesito de tijeras que va a ser que no vamos a usar las tijeritas bueno que digo tijeras si los juegos de vita tienen aquí en un lado esto para abrirlo y sacar así jajajaja aquí lo tenemos amigos joder cuánto reflejo la ventana está allí y el reflejo viene de ahí enfrente no lo entiendo pero bueno aquí lo podéis ver valquiria drive valquiria drive o algo así sería la pronunciación correcta no sé es un juego basado en un anime o el anime basado en el juego me imagino que será al revés el año el juego basado en el anime ya que el anime lo he visto por internet y el juego ha salido bastante tiempo después a ver si esto puede enfocar un poquito ahí lo tenemos ahí vemos las imágenes un poco subidas de tono como todos estos tipos de juego son un poco sugerente si no habéis visto el manga lo recomiendo está muy muy bien lo que no pone es si funciona para la vita tv pero en los juegos los juegos que he visto el unboxing en otros países si que pone que es compatible me imagino que este también lo probaré y de hecho en otros países viene un pequeño librito y aquí no viene aquí simplemente viene el juego así que el unboxing es muy pobre muy pobre no hay nada más que enseñar os cuento un poquito de qué va el juego es pues lo típico no muchos enemigos en pantalla y matar a espadazos a diestro y sinestro lo único que por ejemplo pues las chicas hay una de ellas que siempre hay que excitarla y se transforma en el arma para la otra con lo que vamos a pegar a nuestros enemigos es así un poco extraño y subido de tono pero bueno eso mejor os lo comentaré cuando os haga el gameplay que voy a hacer gameplay de este juego por supuesto y está el juego está bastante bastante bien eso sí está en inglés una pena así que de la historia no nos enteraremos por lo menos yo que de inglés no entiendo ni papa así que nada amigos este es el unboxing de hoy y fijaos en el nombre buscarlo en youtube que está el anime entero para poder ver y os lo recomiendo así que nada amigos con esto me despido espero que os haya gustado este súper breve unboxing y nos vemos en el siguiente vídeo adiós